Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una serie de vídeos donde os voy a contar el estado de las distintas cartas y os voy a explicar los distintos rangos de estado y cómo poderlo ver, ¿vale? Y antes de hacer eso, os voy a contar los estados de forma rápida para poder hablar de ellos y entraremos en profundidad en los distintos vídeos, ¿vale? Los estados serían Min, Niermin, Excellent, Player, Highplay y Poor, ¿vale? Van de estado pristino a estado lamentable el Poor, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que saber para poder valorar una carta de este juego, ¿vale? Es cómo se hacen estas cartas, ¿vale? Y para eso me voy a ayudar de nuestro querido amigo de Jaspur. ¿Veis que tiene como distintas láminas? ¿Vale? Bien, esto es porque las cartas se hacen, ya lo comenté en algún otro vídeo, las cartas se hacen poniendo distintas láminas, ¿vale? En concreto, no recuerdo ahora si eran dos o tres, creo que eran, no, puede que fueran tres o cuatro láminas. No, no lo recuerdo. Tres veo seguro. ¿Vale? La primera lámina sería esta, que es la parte de aquí. Una lámina del centro de cartón que podéis ver aquí en color negrito. ¿Vale? ¿Veis eso? Eso es una lámina de cartón un poquito más duro y la siguiente lámina sería la de la parte de arriba. Y esas láminas se prensan. Y luego a posteriori, a esa carta, una vez está ya prensada, se le aplica una capa de barniz que se seca. ¿Vale? Vamos a ver en esta carta que está en un estado near-min, entre min y near-min, vemos ese barniz, ¿vale? ¿Veis? En la capa de barniz solo se puede apreciar, yo solo he aprendido a apreciarla, el estado de esa capa por el reflejo de la luz del sol, ¿vale? Se necesita luz natural y se necesita un reflejo muy concreto para poder hacer este juego que estoy haciendo yo y ver cómo es el estado de la carta y el estado en el que se encuentra. ¿Ok? Bien. ¿Vale? Si nos fijamos aquí en mi querido de ellas, ¿vale? ¿Veis? Ese barniz está bastante afectado. ¿Vale? Ya hablaré más adelante qué es lo que ocurre. Y luego otro de los problemas que nos encontramos, ya para acabar este primer vídeo, otro de los problemas que nos encontramos es voy a utilizar esta carta, es el corte de las cartas. ¿Vale? Si nos fijamos aquí, en los misprint tengo ejemplos, ahora los busco para que lo veáis. Si nos fijamos en esta carta, que en principio parece que está impoluta, vamos a ver que esta esquina de aquí, a ver si consigo que lo veáis, esta esquina a la que estoy enfocando, esta esquina de aquí a la izquierda superior, ¿vale? ¿Veis? Ahí tiene como una pequeña elevación, una pequeña protuberancia. Esta esquina de aquí abajo, ¿vale? No está del todo perfectamente bien cortada, ¿veis? Se ve un poquito la lámina que no está, no tiene un corte limpio. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que básicamente, sobre todo de las primeras ediciones, porque estas ya están bastante mejor, ¿vale? Aquí ya, bueno, ahí vemos que la carta esta tiene un miscal. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí vemos que, que tenían, ¿lo veis? Esta carta, que ya es de una ampliación bastante mayor, es de F-Star, tiene una calidad muchísimo mayor de impresión, se nota que es mucho más sólida que esta, ¿vale? Esta es mucho más enclenque. Ya aplicaban una tecnología mejor y aún así seguían encontrando los mismos problemas. Seguían aplicando el mismo barniz y seguían encontrando los mismos problemas de corte, ¿vale? Por eso es muy frecuente, aquí lo vemos, es una carta con un miscal. ¿Qué es lo que ocurre? Que este miscal, por ejemplo, haría que esta carta fuera pur, ¿vale? Pur o... Sí, sería pur porque está afectado el... la integridad de la propia carta. Que es el... El problema que nos encontramos en este juego, como ya he dicho, es que el estado del barniz no siempre es el impoluto que debería ser en una carta recién abierta y que los bordes de la carta muchas veces no están bien cortados directamente de fábrica. Entonces, como no tenemos los bordes bien cortados de fábrica, como podemos ver en este King Can, ¿vale? Ahí se ve perfectamente. ¿Vale? Esquina superior izquierda, señalo con The Jaspur, ahí lo tenéis. En esta zona, ¿veis? Ahí está. Vale, esto, esta carta salió así. De hecho, lo podéis ver en el vídeo de unboxing del paquete del starter de Light. Podéis ver que creo que sale esta. ¿Qué es lo que ocurre? Que es muy difícil encontrar realmente, ¿ves? Ahí se ve perfectamente. Es muy difícil encontrar realmente una carta en buen estado en este juego, ya directamente, simplemente del sobre. O sea, quiero decir, porque ya sale mal del sobre por estas dos peculiaridades. Y eso hace que sea muy difícil el encontrar una carta Mint. ¿Vale? Aquí tengo una carta Mint que os voy a mostrar para que lo veáis. Esta es una carta perfecta. Está perfectamente cortada. ¿Vale? Tiene los bordes perfectamente cortados. Esto está impoluto. ¿Vale? Es un Dark Router. Está impoluto. Se ve en el barniz. Se ve que el barniz está en perfecto estado. ¿Ok? Bien, pues nada. Espero que os haya resultado interesante. Ya os he contado las dos peculiaridades que tiene esta colección de cartas, que es el barniz que aplican. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño repasito. Ahí vemos el barniz en buen estado. Ahí vemos el barniz en un estado paupérrimo con Deja Spur. Y aquí vemos el barniz con pequeñas marquitas, pequeños fallos. A la luz del ojo se ve muchísimo mejor. ¿Vale? Ahí se ve. Ahí está la pequeña esquinita. Voy a enseñar a utilizar aquí. Aquí y ahí. Ahí se ve. ¿Ves? Ahí. Se ve. Ahí se ve. Y como eso, pues a la luz de la vista, ¿vale? Cuesta que salga en la cámara. Y más con la luz que está dando ahora mismo donde estoy grabando, pues se ve que esta carta no es también. Esta carta sería excelente. Entonces, debido a esas dos peculiaridades, pues hay que tenerlas en cuenta. La del barniz y el tema de los cortes que aparecen directamente cartas con mis cats mal cortadas que afectan a la integridad de las cartas, pues ya podemos empezar a valorar de forma mucho más certera, ¿no? Nuestra colección, ¿vale? Ahí ya depende de la honestidad de cada uno. Valorar la colección de forma honesta pica porque hay muchas cartas que te gustaría que estuviera en un estado mejor. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, recordad que le podéis dar a like, comentar qué os ha parecido y sobre todo suscribiros, ¿vale? Darle a la campanita para recibir notificaciones y de nuevo, pues os animo a todos a que os convirtáis en uno de mis mecenas, en uno de los colaboradores del canal patrocinándome en la página de LiberaPay que pondré el enlace en los comentarios. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos en otros vídeos. Venga, hasta luego. ¿Qué tal? Bueno, y también para los que habéis aguantado hasta el final de este vídeo os traigo un pequeño regalito para que veáis lo que es una carta Mint. Esto es un pequeño proyecto que tengo donde estoy montando distintos sets de comunes de Premier Limited y de Premier Unlimited, ¿vale? Y para que veáis lo que es una carta Mint. Voy a coger la primera de aquí. Vamos a coger esta. Y esto es una carta Mint. Si lo vemos a la luz, al barniz está en perfecto estado. Los cortes están bien. Bueno, esta tiene las esquinas un poquito así. Esta sería Nier Mint por las esquinas. No es ni siquiera Mint. Fijaros, las esquinas están un poquito dobladas porque ha fallado el corte. Ya hemos visto antes en MissKa, pero veis, está Impoluta. Le falla a las esquinas. A ver si hay suerte y la siguiente está Mint. y esta también le falla a las esquinas. Esta sería Nier Mint. Bueno, pero esto es un buen ejemplo de lo que es una carta Impoluta. Bueno, pues de todas las cosas que yo abra voy a tratar de montar una serie de sets donde estén lo más Impolutas posible las cartas. voy a ver si por aquí hay alguna más. Vamos a ver esta. Esta va a estar... También tiene las esquinas dobladas. No doy con una Mint. Hay alguna que sí que está Mint. Bueno, de hecho, la gran mayoría está Mint. Estoy dando solo con las que están en Nier Mint. ¿Vale? Pero lo veis. El estado de la carta. Perfecto. Es muy difícil, como digo, encontrar una carta Mint. Muy, 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 muy difícil. A ver esta. Esta. ¿Lo veis? Tiene bien el corte. El barniz está perfecto. No tiene ni una... Ahí tiene una pequeña mosquita. ¿La veis? En la esquina, más o menos en el medio, en la esquina superior izquierda. Pues esta sería también Nier Mint. Si no fuera por esa pequeña mosquita, estaría perfecta. Y nada, pues eso. Os quería enseñar las de las cartas más perfectas que he ido encontrando de Premier. Las voy apartando y mi intención es hacer distintos sets de comunes y de infrecuentes. Pues nada, espero que os haya gustado. Extra al final del vídeo. ¡Chao!